Queridos amigos, cuando se habla de temas polémicos que implican la vida, la historia, el dolor, los intereses de otras personas, es difícil sostener una conversación, es difícil. Es difícil porque muy pronto aparecen emociones y resulta que las emociones son parte de nuestra estructura y de nuestro ser. Lo difícil es que no aparezcan porque todos tenemos emociones, alegría o ira o tristeza. Eso es parte de nosotros. Y cuando se trata de temas tan difíciles, tan discutidos y donde hay tantos intereses, las emociones se disparan muy alto. Por eso, lo primero que vamos a comentar ahora es cómo en cualquier conversación sobre el aborto, que es nuestro tema inmediato, uno tiene que aprender a bajarle el volumen a las emociones propias y del interlocutor. Porque a base de lamentos, insultos, anécdotas, no se va muy lejos. Y es lo que suele suceder. Hace un par de días estaba viendo un programa en el que un grupo de mujeres se manifestaban en contra de los cambios que está introduciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos, según ellas, el presidente Trump está atacando el derecho de las mujeres, los llamados derechos reproductivos. Y qué es lo que nos presentan en la cámara, en la cámara de la televisión. Nos presentan una mujer que durante 20 minutos cuenta la historia de su violación. Por supuesto, una descripción tan supremamente horrorosa causa un impacto, una sacudida en los oyentes. Eso es lo que ellos quieren. Después de presentar todo el drama espantoso de su violación, ella presenta como lógica consecuencia, como lo normal, que hay que deshacerse del fruto de esa violación. ¿Eso cómo se llama? Se llama manipulación emocional. Te presentan un caso dramático, te presentan un caso espantoso, te sacuden. ¿Para qué? ¿Para qué? Para impedir la serenidad y el acierto en la opinión moral. Este es un tema de teología moral. Y los temas de teología moral requieren particularmente serenidad en el juicio. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Son temas que implican profundamente las emociones. Entonces, yo voy a empezar por darles tres elementos básicos en cualquier discusión sobre este tema. Porque las discusiones ya no están únicamente en el Congreso, en el Parlamento. Las discusiones están en la universidad. Tu hija que está en la universidad está afrontando discusiones sobre aborto. Tu hijo que está estudiando leyes, está afrontando discusiones sobre el aborto. Por las calles, en los medios de comunicación, con los amigos, en cualquier momento aparece una discusión sobre esta clase de temas. Y uno tiene que saber cómo afrontarlo. Por eso empezamos por ahí. Tres, tres elementos en los que uno tiene que mantenerse muy firme. Muy firme. Primero, le debes decir a la persona con la que estás hablando, no vamos a argumentar sobre historias ni sobre anécdotas. Porque tú tendrás las tuyas y yo tendré las mías. Repito, primer punto. No vamos a argumentar sobre historias particulares ni sobre anécdotas. Porque tú puedes tener la historia como esa que presentaba la televisión norteamericana, en un cierto canal, la historia de 20 minutos, esta mujer describiendo cómo la violaban. Es asquerosa manipulación emocional. No. Entonces, primer punto. No vamos a discutir sobre historias particulares. Porque así como hay mujeres que fueron violadas y decidieron abortar, hay mujeres que habiendo sido violadas, yo conozco una personalmente en mi país, que habiendo sido violadas, sacaron la conclusión lógica. El niño no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa. Entonces, el primer punto en el que hay que sostenerse en esta clase de discusiones es no vamos a discutir sobre historias. Porque las historias son millones. Y las historias no demuestran nada. Esas frases que te estoy diciendo casi apréndetelas de memoria. Las historias no demuestran nada. Si yo traigo, por ejemplo, dos millones quinientas mil personas que ven pornografía casi diariamente, ¿eso hace buena la pornografía? Entonces, las historias no demuestran nada. Las historias, las historias, lo único que sirven es para causar presión emocional. Entonces, apenas te empiecen con la primera historia, tú dices, un momento, un momento, no vamos a argumentar sobre historias particulares. Estamos buscando qué es lo correcto o qué no es correcto. Ese es el primer punto. Segundo punto. Para tener una discusión que pueda ser útil dentro de esto. Vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Ya me explico. Ya me voy a explicar sobre eso. Las caricaturas y la personalización. ¿Cuáles son las caricaturas? Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto. Ah, entonces usted quiere que la mujer siga siendo oprimida. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, estoy en contra del aborto. No he dicho, estoy en contra de la mujer. No caricaturices mis palabras. No pongas palabras en mi boca que no son. Uno tiene que estar muy despierto. Uno tiene que estar muy alerta. Porque para lograr sus mentiras con mucha frecuencia se hacen caricaturas. Recuerden ustedes que en la Biblia la primera caricatura la hace el demonio. Y la primera caricatura es una caricatura de Dios. El demonio para lograr sus propósitos le dice a Eva no es cierto lo que te dice Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol serán como Él. Ha presentado a Dios como un envidioso, egoísta y mentiroso. Entonces no vamos a soportar caricaturas. Tú estás en contra de la mujer, en contra de los derechos de la mujer. Un momento. Vamos a hablar de los derechos de la mujer. Claro que sí. Pero yo te he dicho estoy en contra del aborto voluntario. Eso es lo que te he dicho. ¿En qué sentido y de qué manera eso está en contra de la mujer? Eso es lo que tú tendrás que demostrar. entonces no aguantamos caricaturas. ¿Qué es la personalización? ¿A qué llamamos personalización aquí? Lo que le acaba de suceder a un amigo mío, un amigo de Facebook, este hombre hablaba sobre el tema del aborto, él es completamente pro vida. y en una discusión, en este momento no importa con quiénes estaba discutiendo, pues llegaron al tema famoso de la violación, que es uno de los caballos preferidos de los abortistas. Y entonces le preguntaba su interlocutor a mi amigo, y entonces ¿qué habría que hacer ahí? ¿Vas a obligar a esa mujer a que críe el fruto de la violación? Y entonces responde él, el niño no tiene la culpa, habría que ver si ese niño puede ser dado en adopción. Y responde el adversario con tono triunfal, ¿y por qué no adoptas tú a todos esos niños violados? Eso es personalización. Es decir, si tú dices que los niños tienen que ser adoptados, adóptalos tú. Fíjate que lo que se pretende con ese argumento es abrumar al defensor de la vida para que entonces tenga que decir algo como eso no se puede. Pues si no puedes tú, no puede nadie, conclusión, matemos al niño. Entonces, llevamos dos recomendaciones. Primera, no vamos a argumentar sobre historias particulares. Segunda, vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Y tercera, que es importantísima, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Tercera, vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. De todos. Vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. ¿Por qué? Una manera, digamos, muy socorrida, muy frecuente de tratar estos temas es centrarse solo en el drama de la mujer. La mujer, la mujer. Y yo siempre digo, ¿de qué mujer me estás hablando? ¿De la mamá o de la hija? ¿Cómo que la hija? Claro. Más de la mitad de los embarazos son de mujeres. Es decir, la criatura es una mujer. ¿Y dónde están los derechos de esa mujer? Entonces, vamos a hablar de los derechos de todos. Y si vamos a hablar de los derechos de todos, vamos a hablar también de los derechos del papá. Ya no pensando en el caso de la violación, sino en otros casos. Ustedes saben que estas leyes de aborto tienen un propósito específico, tienen una meta a la que quieren llegar. Esa meta ya la gritan descarada y abiertamente en las manifestaciones en países como España. Aborto libre voluntario subsidiado. Esa es la meta de ellos. Libre significa que cualquier mujer con el solo derecho puede eliminar a la criatura. Libre. Eso es lo que quiere decir libre. Aborto libre y aborto subsidiado, pagado. Ese elemento de que el aborto sea pagado es muy importante porque es uno de los motores principales de esta máquina de asesinar. Es un negocio. Es un negocio. Y hay que entenderlo así. Entonces, ¿cuáles son los tres presupuestos para toda discusión pro vida? Primero, no vamos a discutir sobre historias. Esa no es la manera de argumentar. No es la manera de argumentar. Segundo, vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Eso es que tú pretendas echarme la culpa de la violación de no sé quién. no. Y tercero, vamos a hablar de los derechos y de los deberes de todos, incluyendo los deberes del Estado. Porque resulta que este es un problema que atañe a toda una nación o como dicen aquí en Bolivia en la versión oficial un Estado plurinacional. Esta es una realidad que afecta al Estado plurinacional de Bolivia el Estado debe intervenir y el Estado tiene responsabilidad. Si hay una epidemia y el Estado no interviene el Estado es culpable. Luego, el Estado tiene responsabilidades. Responsabilidades que implican preservar, defender los derechos de todos, de todos. por supuesto, los Estados se sustraen a esa responsabilidad porque quieren que toda la carga de la defensa de estos inocentes caiga sobre personas particulares que como personas particulares no podemos. imagínate que alguien te dijera ¿usted considera que hay que vacunar a los niños contra el polio? y usted dice sí, por supuesto, yo creo que deben vacunarse contra el polio. Pues vacúnelos usted, ya que tanto le interesa la vacuna, vacúnelos usted, consiga donde pueda las vacunas y a ver si atendiendo por la mañana y por la tarde puede vacunar a todos los niños. por supuesto que sería una carga injusta, colosal, insoportable. Yo no puedo responder por todas las vacunas de polio en Bogotá, tú no puedes responder por todas las vacunas de polio en Cochabamba. ¿A quién le corresponde proveer la salud pública? Al Estado. Estado. Entonces, es el defecto del Estado en asumir sus responsabilidades lo que más hace imposible de resolver esta situación. Bueno, esos son los tres presupuestos de discusión, se llaman presupuestos de discusión y es muy importante que todos nos preparemos en esto porque donde menos se piensa y la persona que tú menos piensa resulta a favor del aborto. Yo lo he visto en señoras de grupo de oración. ¿Y sabes cuándo se vuelven pro-aborto? Cuando la hija que llevaba una carrera espectacular en la universidad y que es mi niña y es el nombre de mi familia, cuando la hijita resulta embarazada, en ese momento, en ese momento descubren que son pro-aborto para ese caso, para ese caso. Entonces, date cuenta, date cuenta, tú no sabes dónde va a surgir esta discusión. Bueno, dejemos ese primer punto. Nuestro primer punto se llama presupuestos de diálogo. Ahora vamos a pasar a otros presupuestos. vamos a presentar presupuestos legales, presupuestos científicos, presupuestos psicológicos y presupuestos sociales. O sea que en total son cinco series de presupuestos. Primero, los de diálogo que ya los hemos comentado. después, legales, científicos, psicológicos y sociales. Es muy importante en una conversación sobre estos temas establecer presupuestos. Porque cuando tú estableces un presupuesto, cuando tú fijas un presupuesto, estás impidiendo la manipulación emocional. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver directamente con el aborto. Fijemos este presupuesto. Robar es un delito y robar con violencia es un delito agravado. Ese es un presupuesto, es un principio. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. ¿Robar es un delito? ¿Robar con violencia es un delito agravado? Sí. Ya que usted admite ese presupuesto, quiero comentarle que anoche, anoche, no más anoche, su hijo se metió en una tienda a las 10 de la noche, amenazó con un cuchillo a la señorita que estaba en la caja registradora y se llevó por la fuerza 30 mil bolivianos. Como está claro el presupuesto, ya sea o no sea el hijo, ya sea quien sea, está claro lo que hay que hacer. Por eso, en estas discusiones, establecer claramente los principios, establecer claramente lo que aquí estamos llamando presupuestos, es muy importante. porque es la manera de responder a la tendencia lacrimógena con la que se suele vestir toda la conversación sobre el aborto. Presupuestos legales. ¿Qué presupuestos legales interesan en el tema del aborto? Primero, la presunción de inocencia. Quienes tengan entre ustedes formación como abogados, quienes tengan formación en estos temas de leyes, inmediatamente van a reconocer las expresiones que utilizo aquí. Yo no soy abogado, yo no soy experto en el tema, pero la información que voy a dar creo que es suficientemente segura. Primero, primer presupuesto legal, se llama presunción de inocencia. Presunción de inocencia ¿qué quiere decir? Que toda persona es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Eso es lo que quiere decir presunción de inocencia. y esto vale para todo sujeto humano. Para todo sujeto humano. Es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Segundo, presupuesto legal. Las leyes están para defensa del inocente. Yo creo que nadie puede discutir eso. Difícil imaginar un estado de cosas más perverso que lo que a veces tristemente vemos, que las leyes sirven para defender a los corruptos, para defender a los culpables. Pero es evidente como principio legal que las leyes están para defender al inocente. Tercero, toda persona culpable debe debe estar sujeta a algún género de pena o castigo. A veces será muy leve, a veces será simplemente la reprobación social, a veces será muy grave, pueden ser años de cárcel, pero todo comportamiento delictivo debe ser castigado, reprobado por la entidad correspondiente, básicamente por el gobierno, por el Estado. Eso debe quedar claro también. A veces el castigo es simbólico, si una persona va por la calle, tira un papel, está haciendo basura, es algo incorrecto, pero ningún código penal va a meter a una persona a la cárcel por tirar un papel en la calle. O sea que el castigo puede ser mínimo, puede ser simbólico, o puede ser muy grave. Pero en principio todo comportamiento delictivo implica ¿implica qué? Un castigo. Este es otro presupuesto que es indispensable. Cuarto, corresponde a quien tiene el poder en la sociedad, vamos a decir el Estado, corresponde al Estado vigilar sobre las posibles complicidades en la comisión de delitos. Yo creo que eso está también perfectamente claro. Es decir, que en el momento en el que se comete un delito corresponde a la entidad investigativa corresponde el mirar si ha habido complicidad. A veces se utiliza un término un poco más técnico para ciertos casos, colusión. El Estado tiene que vigilar si ha habido complicidad. Le doy un caso, Dios no lo quiera. Suponga que sucede el asesinato de un gobernador, de un alcalde, de un empresario, detiene a una persona. Esos muchachos de 20 años, de extracto social, muy, muy modesto, muy pobre, que mató a este gobernador. ¿Ustedes creen que la investigación queda ahí? Claro que no. O sea, ¿por qué este señor mató al gobernador? Ya se demostró que fue él. Pero es evidente que ahí tiene que haber algo más. Entonces la investigación sigue cuál es el autor intelectual, por qué se produjo este crimen. Corresponde al Estado investigar las complicidades. Este es un principio legal muy importante. Y en el tema del aborto sí que es grave esto, porque la red de complicidades es muy extensa. Y resulta que estamos viviendo en muchos países niveles tan severos de daño legal que resulta que los cómplices son protegidos por la ley. Y el último principio legal muy relevante dentro de esta discusión es la identidad del sujeto a lo largo de toda su vida. Es un principio filosófico y legal. Identidad del sujeto durante toda su vida. Un caso interesante se ha dado hace poco en Alemania. resulta que encuentran a un hombre que actualmente tiene bastante más de 90 años de edad. Este hombre ayudaba en labores de secretaría y contabilidad en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 hace más de 70 años pero se demostró plenamente que ese hombre ese anciano de 90 y no sé cuántos años había colaborado con el régimen nazi en la eliminación de centenares de miles de judíos en el campo de concentración de Auschwitz que significa el principio de la identidad del sujeto a lo largo de toda su vida que ese anciano sigue siendo responsable de lo que sucedió 70 años atrás por supuesto legalmente hay crímenes que prescriben hay crímenes que no prescriben aquí el vecino país Argentina Argentina ustedes saben que durante los años 70 en Argentina se dio una cosa espantosa que fue el tiempo de la junta la junta militar esa junta militar desapareció es el verbo que se utiliza muchas veces después de horrendas infernales torturas desapareció a miles y miles de personas fueron encarceladas fueron torturadas fueron asesinadas por la junta eso sucedió en los años 70 del siglo pasado que pasa con esas personas vamos a decir que esos delitos prescribieron y que aquí no ha pasado nada y que ya no hay que investigarlo se trata de delitos tan horrendos que se dicen derechos son delitos que no prescriben hay otros delitos que si por ejemplo una persona se robó un auto es un delito claro cuando se robó el auto en 1969 vamos a meterlo a la cárcel porque se robó el auto en 1969 cada país determina que delitos prescriben y que delitos por su condición de gravedad o de horror o de sedicia no prescriben pero en todo caso aunque el delito prescriba el derecho presume identidad del sujeto a lo largo de toda su vida son principios del derecho la identidad del sujeto de hecho una institución que ha sido bastante bastante golpeada muchas veces con razón es la misma iglesia católica ustedes han oído todos estos temas tan dolorosos y vergonzosos para nosotros los católicos estos temas de abuso abuso físico abuso sexual algunos de esos delitos han sucedido hace 30 años hace 40 años pero por su condición de ser delitos crueles atroces y en condiciones de indefensión son delitos que no prescriben entonces ha habido sacerdotes obispos que civilmente han sido acusados con toda razón es triste decirlo porque son delitos que no prescriben eso se llama identidad del sujeto pero eso sucedió hace 50 años si señor pero usted es el mismo eso se llama identidad del sujeto a lo largo de la vida porque ese principio es importante para el aborto porque resulta que también hay identidad del sujeto entre el no nacido y el nacido si usted en el vientre de su mamita tenía una enfermedad congénita o una condición congénita a los 6 meses de su vida intrauterina y usted nace a los 3 años tiene esa misma condición a los 10 años tiene esa misma condición a los 60 años tiene esa misma condición hay identidad del sujeto y la identidad del sujeto a lo largo de la vida es muy importante porque es la que muestra que la eliminación de una vida por el hecho de que se encuentre en el vientre materno no puede ser menos grave que la eliminación de una vida después del parto es un principio legal muy importante entonces le repaso los 5 principios legales especialmente relevantes en la discusión sobre el aborto la presunción de inocencia luego las leyes están para defender al inocente luego toda acción delictiva debe ser castigada luego número 4 la vigilancia sobre las posibles complicidades y luego número 5 la identidad del sujeto a lo largo de su vida estos son 5 principios legales muy importantes porque si ustedes se educan en estos principios que son filosóficos y legales ustedes van a empezar a darse cuenta que que monstruosidad es la legislación pro aborto va en contra de estos mismos principios que son básicos al derecho bueno ya hemos visto los presupuestos de diálogo que fueron tres gracias a Dios hoy la gente está tomando bastantes apuntes eso me hace feliz pueden decir que tengo complejo de profesor lo admito entonces entonces están los presupuestos de diálogo están los presupuestos legales vamos a pasar a los presupuestos científicos que son tres principales son muy importantes porque fíjate que cuando uno entra en este diálogo cuando uno entra en la afirmación de estos principios ya es muy difícil que lo manipulen a uno con historias lacrimógenas muy difícil y de eso se trata las leyes no se hacen a base de lágrimas las leyes no se hacen a base de manipulación en ningún sentido en ningún sentido yo no estoy aquí favoreciendo que por hacer una legislación que proteja la vida vayamos nosotros entonces a presentar nuestras propias historias no hay que ser honestos principios científicos relacionados con este tema primero el lenguaje es un poquito técnico no se extrañen por favor si usted siente que el lenguaje es un poco técnico como ya lo vimos en la parte legal no se asuste simplemente significa que tenemos que prepararnos no es más pero estos temas no se pueden tratar de cualquier manera porque tratarlos de cualquier manera es tratarlos de manera solo emocional y la gente siempre dice si es un cura el que está hablando esas son cosas de la iglesia cuando lo empiezan a oír a uno con estos principios legales científicos dicen oye este no ha metido para nada ni el papa ni las encíclicas ni el concilio ni la biblia efectivamente la defensa de la vida es en primer lugar un hecho de derecho natural no es un tema religioso no es un tema religioso si se asesina a una persona ahí en la esquina Dios no lo permita lo primero que hay que saber no es si era musulmán si era ateo si era budista si tenía crisis de fe se ha asesinado a una persona hay un crimen punto y hay que mantener la discusión en esa calidad que luego yo como creyente siento una particular repugnancia frente a algunos crímenes ese es asunto mío que yo como cristiano siento especial asco y repugnancia eso déjamelo a mí es problema mío pero aquí en la discusión estamos hablando de lo que estamos hablando y uno tiene que acostumbrarse a parar a la gente ah es que tú como andas en esos grupos tú desde que empezaste con esos curas y el alabaré no te estoy presentando razones respóndeme con razones y te estoy respetando respétame tú bueno vamos con los presupuestos científicos vamos a proponer tres el primero es la pertenencia específica está determinada por la base genética la pertenencia específica está determinada por la base genética ¿qué significa eso? eso significa que si a mí me dan un pequeño grupo de células llamado embrión y si yo veo que ese poquitico de células en un estudio de ADN base genética si yo veo que ese poquitico de células corresponde a una especie llamada gato gato son células de gato yo como científico no estoy hablando de católico judío musulmán ateo yo como científico sé que esas células de gato no se van a volver células de perro dentro de dos meses ni células de gorila dentro de un año ni células de elefante dentro de cinco años la pertenencia a la especie es decir pertenencia específica está determinada por la base genética ¿qué significa eso? eso significa que el examen genético determina a qué especie pertenece un ser vivo así de sencillo si estas son células que genéticamente pertenecen a una hormiga de aquí no va a salir un camello eso que quiere decir que la especie está determinada desde el momento en el que está determinado del código genético no hay cambios en la especie ese dato de donde viene de que yo soy un cura y los curas son corruptos pederastas hipócritas desgraciados plateros de ahí viene ¿no? viene de la ciencia pregúntele a cualquier científico busque el más ateo y pregúntele después de que yo tenga el código genético de una célula viva ¿es posible el cambio de especie? hágale esa pregunta nomás esto es argumentar esto es argumentar entonces es un presupuesto científico eso que indica que lo que crece en el vientre de una mujer ¿a qué especie pertenece? especie humana que era la pregunta que le hacían a una ministra de salud en España le decían ¿quiere decirnos a qué especie pertenece el feto que crece en el vientre de una mujer? ella no es tonta ella se da cuenta a donde va la pregunta y se da cuenta que no puede responder y entonces dice es un ser vivo ¿a qué especie pertenece? es un ser vivo es un ser vivo es un ser vivo y no responde a qué especie pertenece porque en el momento en el que ella admita es un ser vivo de la especie humana ¿qué es la eliminación de un ser vivo de la especie humana? homicidio ¿y eso por qué sale? porque yo soy carismático porque yo rezo mucho porque amo a la Virgen María porque yo comulgo todos los días ¿no? eso es un dato científico y uno tiene que acostumbrar a la gente que uno argumenta así segundo presupuesto científico hay una relación genética parental con lo concebido hay una relación genética parental con lo concebido este es un argumento que detestan los que son abortistas que a veces se presentan como pro-choice esto que estoy diciendo este es un dato científico hay una relación genética parental con lo concebido parental quiere decir de los papás los papás eso que indica que cuando una mujer está embarazada ella no es dueña si vamos a hablar de ser dueños ella no es dueña en primer lugar no es dueña porque precisamente el examen genético muestra que estamos ante un individuo distinto de la mamá pero en segundo lugar ella no es dueña porque si vamos a hablar del código genético hay una relación genética parental con el varón entonces si el novio y la novia tuvieron relaciones sexuales y si el novio y la novia entonces hicieron posible una vida humana es científicamente científicamente absurdo decir que la mamá puede disponer de ese material genético porque ese material genético no es solamente de ella y eso lo digo yo porque porque rezo el padre nuestro porque amo mi iglesia porque adoro el santísimo no es ciencia es ciencia hay una relación genética parental que además es indeleble indeleble nadie la puede quitar oye esto que te voy a decir nadie puede quitar de ti los genes que te dio tu papá nadie nadie es imposible si se intentara quitar los genes de tu padre tu mueres tu no serías funcional entonces date cuenta hay una relación genética aparental indeleble con lo concebido lo cual quiere decir que presentar el aborto como una decisión de la mujer es científicamente un absurdo yo he visto muchos videos de gente en contra del aborto y a favor del aborto en uno de esos salía una muchacha a mi si que me duele a mi me duele todo el que esté a favor del aborto pero sobre todo la mujer sobre todo la mujer porque indica una fractura muy profunda en su ser como lo vamos a comentar en la parte psicológica salía una muchacha diciendo si yo paso mi mano si yo me rasco la mejilla he quitado de mi cuerpo más células que con una pastilla del día después todos están enterados de lo que es la pastilla del día después es una bomba de hormonas que quiere asegurar que no hay implantación en el caso de que se haya producido unión entre el óvulo y el espermatozoide o sea es abortiva la llamada pastilla del día después entonces esta chica cree que ha dicho algo brillante ella cree que ha dicho algo inteligente con su comentario de la mejilla si yo me rasco la mejilla he quitado más células de mi cuerpo que con una pastilla de esas su argumento no cabe señorita porque resulta que hay una relación genética parental indeleble con lo concebido entre esa célula que usted tiene en su vientre y las células de su mejilla de su oreja o de cualquier otra parte de su cuerpo hay una diferencia total porque resulta que lo que está dentro de su vientre es distinto de usted porque hay una relación genética parental indeleble con lo concebido llevamos dos principios científicos primero la pertenencia específica está determinada por la base genética segundo la relación genética parental con lo concebido tercero que es diríamos la contraparte al principio legal que puse en quinto lugar al hablar de los presupuestos legales tercer presupuesto científico hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida si un niño tal vez algunos de ustedes han oído hablar de una enfermedad que se llama hemofilia la hemofilia es una enfermedad que dificulta extraordinariamente la cicatrización en las personas que la padecen son problemas gravísimos una persona hemofílica por cualquier cortada puede sangrarse su cuerpo no cicatriza fácilmente la hemofilia tiene una característica extraña y es que aunque puede transmitirse a través de hombres o mujeres una mujer que es portadora de los genes de la hemofilia no es hemofílica es decir la mujer puede tener plena capacidad de cicatrización y sin embargo ser portadora de hemofilia es una característica de esta enfermedad ustedes pueden investigar más en internet o donde sea pero a donde voy yo con mi historia supongamos supongamos que se hace un examen de líquido amniótico a los cuatro meses de un embarazo y se determina que esa criatura es hemofílica es un varón eso significa que va a tener una vida dificilísima muy difícil piensa por ejemplo en que una cortada en una encía es una cosa que no para en un hemofílico bueno hay cada vez mejores tratamientos para ellos que te quiero decir yo si ese embrión si ese feto es hemofílico a los cuatro meses de edad es hemofílico a los cuatro años de edad es hemofílico a los cuarenta años de edad es hemofílico a los ochenta años de edad eso se llama continuidad que demuestra eso demuestra que si matamos a la persona un mes después de nacer o matamos a un feto perfectamente viable con ocho meses de gestación estamos matando la misma persona la misma persona solo que en una condición mientras está en su gestación se encuentra con una particular fragilidad y dependencia una fragilidad que no desaparece con el parto el recién nacido sigue siendo terriblemente frágil y terriblemente dependiente entonces dime que sentido tiene que como propuso y sostuvo hasta el final la señora Hillary Clinton se permita el aborto faltando tres días para el parto y se castigue el infanticidio tres días después del parto dime que lógica científica tiene eso como se hace para matar a un bebé que tiene ocho meses y tres semanas de gestación como se hace para abortar a ese bebé lo primero que se hace es introducir unas tijeras y cortarle la médula espinal se llama aborto por decapitación eso es lo que ha apoyado la señora Hillary Clinton y una gran parte de personas en Estados Unidos especialmente el partido demócrata eso es lo que ha apoyado entonces dime que que seriedad científica tiene afirmar esto tres días antes del parto se puede matar y no hay ningún castigo tres días después del parto ya no se puede matar y hay acusación legal y tiene que ir a una corte y todas esas cosas que lógica tiene eso resulta que el niño tres días antes del parto es perfectamente viable entonces es muy importante este dato científico le voy a añadir como dicen ahora un bonus un cuarto principio científico que es apasionante más que principio científico es un dato científico los hijos cambian el cuerpo de la mamá los hijos cambian el cuerpo de la mamá la implantación es el nombre que se le suele dar a ese momento en el que el óvulo fecundado se adhiere a las paredes de la matriz pues al endometrio se adhiere de las maravillas de la ciencia porque la ciencia es una actividad humana muy bella que pesar que se utilice para matar pero es una actividad preciosa todos sabíamos el tema de la implantación todos sabemos que el óvulo fecundado pues tiene que unirse a la pared del endometrio pero que sucede cuando el óvulo fecundado se une a la pared del endometrio como es eso que pasa ahí ahí pasan realidades físicas realidades químicas intercambios hormonales empieza lo que podríamos llamar un diálogo bioquímico entre la madre y ese óvulo fecundado entre la madre y el óvulo fecundado que sucede cuando un óvulo no es fecundado pensemos en una mujer que no tiene relaciones sexuales tiene su periodo normal de mujer que sucede cuando un óvulo no es fecundado después del tiempo que podía ser útil para ser fecundado que sucede es eliminado la eliminación del óvulo que ya no es viable para producir vida es lo que produce exactamente la regla menstrual en la mujer el periodo es eso entonces póngase a pensar usted esto ¿cuál es la diferencia en tamaño entre el óvulo no fecundado que va a ser eliminado en el periodo normal de la mujer en su menstruación y el óvulo fecundado ¿cuál es la diferencia en tamaño? ninguna ¿de qué tamaño es el óvulo de una mujer? entre 0.85 y 1 milímetro es más o menos es el tamaño de un óvulo el óvulo de una mujer puede ser visto si la persona tiene más o menos buena vista puede ser visto sin ayuda de lupa o microscopio tiene casi un milímetro de diámetro ¿el espermatozoide qué tamaño tiene? ridículamente pequeño o sea desde el principio la mujer se impone hermanos básicamente un espermatozoide es algo más que eso pero para que nos entendamos un espermatozoide es una bolsita con un poquito de código genético de manera que si yo pusiera en la uña de mi pulgar izquierdo un óvulo no fecundado de mujer y en la uña de mi pulgar derecho un óvulo fecundado de mujer yo no podría distinguirlos a simple vista de hecho incluso con el micrófono con el micrófono con el micrófono no me va a servir y con el microscopio tampoco recién sucedida la fecundación no se nota entonces la pregunta interesantísima desde el punto de vista científico es ¿cómo sabe el cuerpo de la mujer que ese óvulo no es para desecharlo sino que ese óvulo es para acogerlo hacerle un nido donde va a crecer una vida humana ¿cómo sabe el cuerpo de la mujer eso? la respuesta no está en la física porque te repito físicamente son prácticamente idénticos cuando el espermatozoide se une al óvulo lo primero que cambia es la membrana de esa célula llamada óvulo por eso no se deben producir fecundaciones de dos o más espermatozoides sobre el mismo óvulo porque lo primero que cambia es la membrana del óvulo es un cambio bioquímico en la membrana de la célula germinal de la mujer o sea el óvulo y después ¿qué sucede? que ese cambio químico en la membrana cuando el óvulo se une al endometrio envía señales bioquímicas al cuerpo de la mujer entonces la primera conversación entre una madre y su hijo sucede en el momento de la implantación es una conversación no con palabras es una conversación bioquímica el hijo que lo único que tiene es una membrana de óvulo alterada cambiada al llegar al endometrio emite estas sustancias con esas sustancias está diciendo mamá aquí estoy y entonces el cuerpo de la mujer tiene que decidir si acepta ese cuerpo que no es de ella entonces el cuerpo de la mujer tiene que violentarse para recibir una célula que no es suya y le envía un mensaje a esa célula ese mensaje es aquí estoy hijo ese es el primer diálogo es un diálogo bioquímico lo grave del caso es que si no se diera ese diálogo hay veces que no se da se produce eliminación de la célula y no y no prospera una vida humana pero lo más asombroso no es eso que a mí ya me aparece esto bellísimo en la primera conversación entre un hijo y la mamá lo más hermoso no es eso ¿sabes que es lo más hermoso? que las sustancias esas hormonas esos microgramos que ese óvulo introduce en el cuerpo de la mamá para decirle aquí estoy alteran para siempre el metabolismo de la mujer para siempre ¿qué quiere decir para siempre? para siempre quiere decir que la ciencia actual tiene la capacidad de examinar los tejidos de una mujer incluyendo tejidos linfáticos y sanguíneos tiene capacidad de examinar los tejidos de la mujer y saber si esa mujer alguna vez tuvo un bebé es decir si hubo implantación porque la implantación es la que produce ese intercambio hormonal entre la nueva criatura y la mujer hay un lema que utilizamos mucho los que somos provida el aborto no te libera del embarazo simplemente te hace madre de un niño muerto el aborto no te libera del embarazo te hace madre de un niño muerto y ahora la ciencia nos está dando la razón a los provida efectivamente si ha habido implantación queda una huella bioquímica en el cuerpo de la mujer el metabolismo de la mujer cambia para siempre con el hecho de haber quedado embarazada si ha habido implantación siempre destaco eso cambia para siempre esos cambios han sido estudiados de muchas maneras por ejemplo implica cambios en el cerebro hay labores neurológicas hay operaciones neurológicas que cambian con el embarazo ¿cuáles? el embarazo esto no va a ser muy amable el embarazo disminuye la capacidad mnemotécnica y disminuye algunas habilidades de concentración y razonamiento abstracto tiene esas características es decir la mujer embarazada paga un precio muy alto por su embarazo muy alto además de lo que ya sabíamos hace décadas el impacto que tiene un embarazo en el procesamiento del calcio en la mujer ese es un tema muy delicado que cada vez se está estudiando más ¿qué sucede con el calcio en la mujer? porque los huesos del bebé tienen que salir de alguna parte el embarazo tiene efectos neurológicos o sea hay una huella bioquímica que queda en la mujer embarazada así aborte así aborte así ella mate a su criatura ya su cuerpo cambió para siempre hay que destacar un hecho así como se producen estas circunstancias o estos hechos neurológicos que he explicado también se producen otros que apenas la ciencia está empezando a estudiar por ejemplo hay algunos fenómenos sensoriales impresionantes en las mujeres embarazadas impresionantes ustedes han oído eso de que la mujer embarazada a veces tiene el olfato demasiado sensible o el oído demasiado sensible una mentalidad machista siempre ha dicho ah eso es que ellas se ponen así todas delicadas no hay pruebas científicas efectivamente el embarazo produce una afinación sensorial impresionante es tanta la afinación sensorial que sucede en el oído por ejemplo de la mujer que hace unos años se hizo un experimento en una habitación suficientemente grande pusieron cinco mujeres que eran mamás a que durmieran en cinco camas distintas y en la misma habitación había cinco cunas con los bebés de estas cinco mamás bebés que tenían unos meses de nacidos el experimento sorprendente es que cada mamá se despertaba solamente con el llanto de su hijo o sea pregúntenme a mí si yo soy capaz de distinguir el llanto de dos bebés para mí son dos hermosas criaturas gritonas fíjate el grado de afinación sensorial que puede llegar a tener una mamá a reconocer entre cinco llantos distintos cuál es el de mi hijo esos cambios produce el embarazo entonces hay un verbo que no existe ni en español ni en la ciencia desembarazar eso no existe y aunque existiera en la lengua castellana en la ciencia no existe tu cuerpo cambió para siempre los cambios son tan fuertes desde el punto de vista psicológico que hay matrimonios que entran en crisis porque el hombre a veces siente tú ya no me quieres lo mismo en parte pueden ser celos en parte pero no es simplemente idea de él la verdad es que una mamá ama de un modo distinto y aquí pasamos a los presupuestos psicológicos los científicos eran tres más un bono los tres presupuestos científicos la pertenencia específica tiene una base genética incambiable hay una relación genética parental con lo concebido y hay una continuidad genética y funcional a lo largo de la vida y el bono ¿cuál es? pues el bono es que el embarazo cambia para siempre el cuerpo de la mujer no es solamente que cada uno de nosotros lleva dentro de sí algo de la mamá es que algo de mí quedó en mi mamá también oiga biológicamente ¿qué es lo más digamos lo más notable que le da una mamá a su hijo biológicamente? porque obviamente está el código genético pero el código genético es del papá y de la mamá ¿qué es lo que da la mujer y sólo la mujer? lo que da la mujer y sólo la mujer es lo que se llama el ADN mitocondrial las mitocondrias son los organelos de las células encargados del procesamiento de la energía en la célula y resulta que las mitocondrias tienen su propio pequeño código genético que se llama el ADN mitocondrial y resulta que el ADN mitocondrial no viene del papá viene sólo de la mamá o sea que yo tengo el ADN mitocondrial sólo de mi mamá el ADN del núcleo de mi célula es del papá y la mamá pero el ADN mitocondrial es sólo de la mamá entonces ¿cuál fue el regalo que me dejó mi mamá y sólo mi mamá? el ADN mitocondrial el ADN mitocondrial que apasionantes estos temas de ciencia yo antes de ser llamado por el Señor a la vida sacerdotal estudiaba ciencia pero mi especialidad era la física y la matemática sin embargo mi gusto por la ciencia ha sido bastante amplio y yo les digo a aquellos de ustedes que tienen gusto por la ciencia no crean que la ciencia aleja de Dios lo que aleja de Dios es la soberbia la ciencia no aleja de Dios la ciencia es preciosa yo a veces quisiera tener más tiempo para estudiar estos temas el hecho de que las mitocondrias sean los motores energéticos de las células y el hecho de que el ADN mitocondrial venga solo de la mamá que indica con respecto al metabolismo energético en los niños con respecto a su papá y a la mamá daría la impresión de que las mamás son las que determinan el metabolismo de la energía en la prole un tema apasionante para estudiar la ciencia es bella y les voy a contar algo como ustedes ya se han dado cuenta la ciencia es provida la ciencia no respalda la muerte de inocentes lo están viendo ustedes bueno vamos terminando presupuestos psicológicos los presupuestos psicológicos que vamos a comentar aquí son dos y lo más hermoso ¿sabe qué es? que los presupuestos psicológicos se apoyan en los presupuestos biológicos no podía ser de otra manera el primer presupuesto psicológico ¿cuál es? en la mujer embarazada se da un amor de continuidad ¿qué significa amor de continuidad? significa que una madre no puede relacionarse afectivamente con su hijo de otra manera sobre todo en las primeras etapas del embarazo no puede relacionarse de otra manera sino sintiéndolo como propio suyo como parte de su propio cuerpo aunque científicamente esta mujer entiende que es otro cuerpo pero psicológicamente no puede relacionarse con el bebé de otra manera lo siente como propio esto explica muchas cosas esto explica por ejemplo como lo veremos Dios mediante en la tarde esto explica las diferencias afectivas básicas entre amor de hombre y amor de mujer y esto explica porque es una aberración la ideología de género la ideología de género viene a decirnos que el niño lo que necesita es amor amor no necesita amor de hombre y amor de mujer porque son distintos y cuando uno estudia las diferencias lo único que uno puede decir es que maravilla que maravilla y si uno es creyente ¿qué hace uno? si uno es creyente aleluya 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 es que es muy bello ¿cuál es la característica principal del amor de mujer? se llama amor de continuidad amor de continuidad ¿qué es? amor de continuidad es el modo particular de afecto por el cual yo siento a la persona amada como parte de mí eso es muy típico de las mamás por eso las mamás ya tienen al hijo grande y todavía le siguen diciendo mi bebé y va uno a conocer el bebé el bebé mide un metro con ochenta y cinco pesa noventa y ocho kilos mi bebé y sobre eso hay un chiste que siempre cuento porque no todo debe ser tan serio ¿no? llega la mamá a la casa Beto Betico mi hijo mi bebé ¿dónde está Beto? y responde por allá el hijo que se llama Alberto porque a veces a los Albertos los llaman Beto y responde por allá el hijo ¿qué bebé mamá? estoy grande ah ya está grande entonces va a ayudar para el arriendo para los servicios y para el mercado aquí estoy mamá eso se llama amor de continuidad el amor de continuidad ha sido demostrado ha sido demostrado neurológicamente por ejemplo con el dolor con el dolor una mamá que ve al hijo sufrir y que sabe que le duele al hijo empieza a engendrar en ella el mismo dolor en la misma parte es una cosa impresionante el amor de continuidad a veces no llega a sentir el mismo dolor en la misma parte pero las zonas del cerebro que registran el dolor marcan dolor en ella que está perfectamente sana es impresionante el amor de continuidad bueno y el amor de continuidad puede darse también en los varones sí sí también nosotros los varones podemos tener ese tipo de amor también pero en nosotros llega mucho más tarde con mucha menor intensidad y requiere siempre una mucha mayor madurez psicológica proporcional a su condición de varón el amor de continuidad en cambio es como espontáneo en la mujer ustedes han visto las niñas como se conmueven con una cantidad de cosas que los niños se quedan perplejos en un colegio salen a jugar hora de descanso hora de recreo salen a jugar todos niños y niñas de pronto por allá una niña pega un grito y se acercan sus amiguitas y se acercan a ver qué es lo que encuentran y encuentran un pajarito que se cayó del nido y que apenas puede mover las alas la gran mayoría de las niñas viendo el pajarito golpeado porque se cayó porque no puede volar les produce una inundación de ternura y de expresiones de cariño ay se acercan por ahí un par de niños curiosos a un pájaro muerto es un asunto genético es un asunto psicológico se llama amor de continuidad el amor de continuidad tiene problemas también trae problemas ustedes no vayan a pensar que en el amor de continuidad todo es fácil porque el amor de continuidad produce en la mayor parte de las mujeres la sensación de que ser muy pero muy pero muy pero muy amiga implica no tener ningún secreto y eso complica a veces las relaciones entre amigas o entre mujeres y hombres que son amigos y tú sabías y no me dijiste eso le duele a una mujer porque ella parte de la base de que si nos queremos mucho tú tienes que contarme todo y yo también te cuento todo porque somos súper amigas entonces tengo que saber todo y si tú sabías tú tenías que decirme entonces tú sabías que yo le caía mal a ella y no me dijiste nada el amor de continuidad tiene problemas por eso biológicamente biológicamente y psicológicamente es mucho más difícil para una mujer guardar un secreto guardar un secreto no es difícil para una mujer el problema es guardar un secreto frente a una amiga ese es el problema ese es el problema pero es algo que no parte de la iglesia el machismo la historia de opresión no es algo que parte de la estructura la anatomía la biología entonces el primer presupuesto psicológico es el amor de continuidad el amor de continuidad lo experimenta la mujer con quien con todos con todos los que ama es lo que llamamos la capacidad de compromiso miren ustedes en los grupos de oración en los movimientos eclesiales quienes son las primeras que dicen vamos a pelear por esto las mujeres alguien me decía ningún movimiento crece en la iglesia si no tiene el apoyo de las mujeres y de la misma opinión es el Papa Francisco es la mujer la que hace crecer en las mujeres están las fuentes de la vida pero eso también tiene dificultades eso también tiene dificultades por lo que hemos dicho del amor de continuidad no significa que sea imposible para una mujer guardar un secreto yo tengo los recuerdos más hermosos y más dulces de mi madre que falleció hace unos años y una de las cosas que me llamó la atención el día que estábamos enterrando a mi madre es oír los comentarios de varias de sus amigas decían ellas se llevó todos nuestros secretos a la tumba mi mamá tenía una enorme capacidad de confidencialidad y una prudencia muy grande por eso digo no es que sea imposible es que le cuesta mucho más trabajo a la mujer guardar secretos cuando hay confianza porque en parte la mujer siente si yo sé esto y no se lo digo a mi amigo o a mi esposo o a mi amiga o a la persona que yo quiero se siente como si estuviera traicionando se llama amor de continuidad y con quien es más intenso el amor de continuidad con el hijo con el hijo y que es el aborto decirle a una mujer que tiene amor de continuidad mátalo a él por eso la mujer no puede matar al hijo sin matarse a ella y por eso un porcentaje espantoso de mujeres se suicidan después de años de haber abortado y dejan cartas escritas así de todas esas cartas que yo haya leído la que más me impacta es la de una mujer que dijo por fin voy a poder verte por fin voy a poder verte ella lo abortó pero entonces ¿qué pasa? que el amor de continuidad hace hace que no pueda dejar de pensar en él el amor de continuidad hace que la mujer que abortó diga estaría cumpliendo seis años el amor de continuidad hace que llega el momento de unas primeras comuniones en el colegio y ella va porque la invitaron y de repente le pasa como un relámpago un pensamiento la niña que abortó debería estar ahí ¿cómo estaría mi hija? tal vez se parecería a esta o a esta o a esta y eso las mata eso las destroza como sacerdote uno tiene que oír cosas que nadie más oye y la realidad es que yo he oído mujeres que abortaron hace 15 y 20 años y siguen acusándose de su aborto lo que nos decía nuestra querida amiga en la introducción y presentación del movimiento Provida ¿y por qué no logran perdonarse? ¿por qué les cuesta tanto trabajo? porque su biología y su psicología son amor de continuidad imagínate que tú decides yo el 17 de febrero de 2018 voy a agarrar un machete y me voy a cortar el pie ¿qué crees tú que va a pasar el 17 de febrero del 2019 el 17 de febrero del 2020 el 17 de febrero del 2048? eso cualquiera lo entiende entiende entonces tú por favor que es amor de continuidad y las consecuencias que trae por eso el segundo presupuesto psicológico las cifras espantosas de trauma posaborto en hombres y en mujeres mucho más en mujeres por supuesto porque también existe el trauma posaborto en los hombres también es que resulta que es parte también de la biología masculina es muy natural dentro de la biología masculina al querer tener hijos y a un papá le duele que le maten el hijo pero de esto no se habla en las campañas en los grandes medios de comunicación lo que nos presentan siempre son la mujer violada la mujer violada la mujer violada y por qué no nos presentas las otras caras también la mujer traumatizada la mujer enloquecida de dolor la mujer que dice yo no voy a poder superar esto por qué no nos presentas esos dramas también los medios de comunicación están vendidos hermanos están vendidos completamente a la causa anti vida por eso es tan importante este tipo de reuniones por eso es tan importante apoyar las marchas por eso es tan importante documentarse por eso es tan importante inscribirse en estos movimientos por eso me hace tan feliz que haya jóvenes aquí entre nosotros muchachos chicas por una curiosidad yo sé que sí pero levanten la mano los que tienen 20 años o menos levanten la mano levanten la mano los que tienen 20 años o menos háganme el favor los demás denles un aplauso a los que tienen 20 años o menos oiganme una cosa jóvenes los felicito sean fieles desde hoy y para siempre en la defensa de la vida Bolivia los necesita ustedes el gobierno no va a ayudar el gobierno no va a ayudar los medios de comunicación no van a ayudar el mundo no va a ayudar hay muchos bebés que solo cuentan con la ayuda de ustedes ustedes que están hoy aquí solamente ustedes porque el gobierno no ayuda presupuestos sociales y con esto terminamos para que se vea la gravedad del tema del aborto esta primera reflexión viene de la madre Teresa de Calcuta que consecuencias sufre la sociedad si permitimos que una persona disponga de la vida de otra ese es un presupuesto social entonces se puede matar a un inocente en contra de los presupuestos legales se puede matar a un inocente si matamos a ese inocente porque no matamos a otros que no nos sirve que vivan por ejemplo eutanasia o matemos judíos o matemos musulmanes o matemos indígenas como se vuelve la sociedad si empezamos a permitir que se maten personas inocentes esa es una pregunta muy importante claro inmediatamente le responden a uno no se ha exagerado que no se ha exagerado has leído tú sobre los orígenes del nazismo has oído tú como empezó has oído tú como se justificaba la esclavitud en el siglo XVII en el siglo XVIII cuál era la manera de justificar la esclavitud especialmente de las personas negras traídas de África cuál era la justificación no esos no son humanos exactamente lo mismo que se hace con los embriones y los fetos exactamente lo mismo entonces un presupuesto social qué tipo de sociedad queremos una sociedad donde se puede matar inocentes esa es la sociedad que queremos y quién sigue después quién sigue después ya los retrasados mentales los están matando sistemáticamente es de este año la noticia de una familia que tenía una persona vamos a decir una cierta tía ya bastante mayor con algunos problemas de enfermedad mental y la familia decidió ya está hay que acabarla ella no se va a eutanasiar ella sola hay que eutanasiarla y la agarraron a la fuerza y la mataron eutanasi a la fuerza oye eutanasi a la fuerza no se podrá decir más cortico homicidio eso es eutanasi a la fuerza cuando empezamos a decidir quién puede vivir entonces vamos a poner el coeficiente intelectual el que tenga menos de 85 lo matamos o vamos a poner que la raza o vamos a poner que el país de origen que vamos a poner como criterio date cuenta ese es un presupuesto social entonces uno tiene que luchar por estas causas porque es que no se sabe cuál es el próximo el día que tú seas un anciano débil hemiplejico o cuadrapléjico ¿qué va a pasar contigo? el estado determina que usted ya no sirve para nada vengo en representación del estado de Colombia a meterle esta inyección en sus venas para que usted muera y deje de hacernos gastar plata vengo en representación del estado de Canadá a meterle esta inyección para que usted ya se muera estamos cansados de usted eso es lo que sigue ese es el mundo donde queremos vivir y el segundo presupuesto social si limitamos la decisión del aborto al solo criterio de la mujer ¿cómo queda la autoridad dentro de la familia? este es un problema terrible en España una chica de 15 años decide abortar y los papás no se pueden oponer o sea que una chica de 15 años en España no puede comprar una botella de ron no puede no se la venden pero una chica de 15 años en España puede ir y hacerse un aborto eso es lo que vale una vida en España eso es lo que queremos para Bolivia eso es lo que queremos para nuestra América eso es lo que queremos para el mundo ahí es donde yo veo a mis amados jóvenes y yo les digo a luchar desde chiquitos desde pequeños a luchar los de 18 los de 20 los de 25 yo ya tengo más de 50 y con la bondad de Dios y aquí se invoco el nombre de Dios yo espero morirme luchando Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les invito a ponernos un momento de pie por favor vamos a pedir a Dios que nos de la sabiduría y la fortaleza sabiduría para no dejarnos engañar y fortaleza para sacar de su engaño a los que han sido estafados a los que han sido ya engañados Señor te doy gracias por este centro San Martín te doy gracias por esta hermosa reunión sobre todo te doy gracias por las mujeres que están aquí benditas mujeres manantiales de vida vien tres bellos donde la vida debe prosperar te doy gracias te doy gracias por nuestros jóvenes porque tú los haces fuertes así dice la primera carta de Juan que hermoso lo que dice os saludo jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno benditos jóvenes escuchaban vinos benditos jóvenes esa es la Bolivia del futuro la Bolivia del futuro no está en un manojo de corruptos que simplemente se arrodillan ante las exigencias de los poderes extranjeros esa no es la Bolivia del futuro la Bolivia del futuro ha de aprender a ser independiente capaz de dar la pelea capaz de decir por qué nos quieren arrodillar por qué bendita Bolivia bendita Bolivia una y mil veces bendita nación de valientes otórganos señor la sabiduría otórganos señor la fortaleza cuida este país tú sabes cuánto lo amo cuídalo cuida tu querida Bolivia señor esta intención te la presentamos en el corazón inmaculado de María Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu y del Espíritu